INFARTO Ya le explicó mi compañero, ¿no, señor? Este, por políticas del lugar, usted sabe, ¿no? Es nuestro trabajo Mira, aquí tengo algo para la política de mi empresa Ah, mire, si ya cambia la cosa, jefe Subiendo, en el segundo piso al fondo hay un lugar para usted, jefe Nada más no deje cosas de balón en su interior, por favor ¿Cómo no? Cambio, ¿cómo si nos entendimos, muchacho? ¿Ya viste? Órale, mira Nos combino Una lana y una lana, mira ¿Pero por qué los dejas pasar? No, no tiene nada de malo, es más, nadie se dio cuenta que pasaron Pero bueno, es que nos pueden regañar No, nadie se va a enterar, es más, mira Vamos a seguir trabajando, en total, ¿qué puede pasar? Oye, Luis, no han regresado esos tipos ¿No han pasado? No, ¿qué tal si roban un carro? No estés delirando, Ricardo, ¿qué te pasa? Igual yo no he visto salir ningún carro ahorita ¿Eso fue un balazo, oíste? Cuídate, tranquilízate Igual fue el escape de un carro nada más Te estoy diciendo que fue un balazo Que no, que te calmes, estás delirando ya, Ricardo, tranquilo Venían tres tipos Ya vas a empezar Yo nada más vi a ellos dos cuando llegaron, hermano Te digo que venían tres tipos Uno venía atrás de la camioneta Te calmes, Ricardo, tranquilízate ¿Qué es lo que te pasa? Uno venía atrás de la camioneta Que no, nada más vienen ellos dos Tranquilo Sí, permítame Está en la parte de arriba, por favor Y de volado, porque esto es rápido Señor Señor, no puede estar aquí ¿Se puede bajar, por favor? Señor, estoy hablando Ricardo, ¿qué pasó con ese cargue? Te tardaste, mi hermano Ya ves, te dije que Que sí había En la camioneta de los tres tipos Había un tipo de más Los tres Pues bájalo Igual le viene Bájalo Mejor llámale a seguridad No inventes Si le hablo a seguridad Van a correr ahora, sí Por nada De estacionar el carro Nosotros No inventes Pues entonces ¿Qué hago? Luis Luis Contéstame Luis Señor, por favor Bájese de ahí ¿Sí? Luis, ¿dónde andas? ¿Qué pasó? ¿Ya te tardaste, mi hermano? Luis, el tipo que está aquí Está muerto Era el balazo que escuchamos Oye, escóndete Creo que va para allá Los güeyes del carro Desafánate Escóndete, haz algo No manches, no No Bueno, pelón Ya terminamos el trabajito Ahora Nada más falta llevar este canal Y se acabó, ¿eh? Oye, ¿pero no crees Que los chavos del ballet Se hayan dado cuenta? No creo Ya ves que tienen cara de idiotas Ahora vámonos Antes de que esto apeste, hermano Oye La puerta está bien Es jugando, pelón Están las llanas ¡Ven a ver! ¿Qué? Es que por allá ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Ya nos viste? ¿Ya nos viste? Oye, ahí Vente por allá ¡Gárralo! ¡Gárralo! Ahí estuvo ¿A dónde vas? Ahí estuvo ¡Gárralo! 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 Por favor, por favor No, no Ven acá Por favor, no me ganó ¿Qué viste? Nada, yo nada más Viní a recoger un carro Por favor Por eso estabas escondido Por favor No me hagan nada Por favor Por eso estabas escondido No, por favor No me hagan nada Te vas a morir No me hagan nada ¿Cómo no? No me hagan nada No me hagan nada Tú viste lo que traíamos, ¿verdad? No, déjenme ir No le digo a nadie Pero déjenme ir, por favor ¿Viste? ¿Tienes miedo? Por favor, déjenme ir ¡Estás en infarto! ¡No!